Tacos, tacos el güero, al vapor y guisos. Te incluyen repollo, cueritos, zanahorias y una gran variedad en salsas a elegir. Contamos con servicio para todo tipo de eventos. Llámanos y pide informes al 81 15 28 60 17 o mándanos un whatsapp al 81 13 22 36 16. Nuestros guisos en harina o en maíz son de pierna de puerco en salsa verde, picadillo, machacado con huevo, queso con rajas, asado, discada, deshebrada y chicharrón. Además de nuestros tacos a vapor de deshebrada, chicharrón, papa o frijol. Estamos abiertos de martes a sábado de 7 y media de la mañana en adelante. Encuéntranos en Avenida Real de Palmas frente a la carnecería GM por fuera del sector privadas. Aquí en Real de Palmas, tacos, tacos el güero.